¡Suscríbete al canal! Vamos a ver este tema. Esta noticia. China le dice a las empresas de juegos, de videojuegos, NetEase y Tencent que terminen con el enfoque solo en las ganancias. Es decir, esta noticia está traducida con... le he dado que hay derecho a traducir, pero la noticia es la siguiente. La noticia es la siguiente. Ha dicho el gobierno chino a Tencent y a NetEase, que son las dos compañías de videojuegos más grandes, creo que también a BillyBillyGaming, les ha dicho que eso de centrarte en videojuegos que simplemente están hechos para ganar mucho dinero, que se tiene que acabar. Y esto, aquí entramos en lo que estábamos diciendo antes. Al final, un gacha está hecho para lo que está hecho. Sí, puede ser muy tal, puede ser muy bonito, puede ser un juego increíble, pero un gacha está centrado a mi forma de ver, a mi forma de ver. Un gacha al uso, un gacha de los que estamos acostumbrados. En general, pasta. Porque literalmente tú lo que es el gameplay es un juego que no tienes que modificar mucho, por lo más general, y te sacan actualizaciones que son PNGs y tú los compras. Los compras ya sea con monedas del juego o con monedas que compres básicamente gastándote pasta. Pero bueno, simplemente centrándonos en el tema gacha, como un juego que busca más pasta que los demás. Son juegos con relativo menos desarrollo, bueno, relativo, sí. Con menos desarrollo que un juego estándar. Tú sabes lo que es un gacha. Y ya está. Sí, el concepto de gacha es meter una moneda y sacar una bolita. De hecho, lo que vienen a ser las máquinas de gancho, o sea, son máquinas gacha. Las máquinas de gancho son máquinas gacha. Pero básicamente eso. El gacha es una mecánica. El gacha no es el juego como tal. Pero sí que hay juegos que se basan en el concepto del gacha. Atención, eh. Atención al mensajito que manda el Partido Comunista de China a Tencent y NetEase. Atención. O sea, que venga un partido político, que venga el partido, el único partido, y te diga, oye, esto de centrarte en que los juegos sean para sacar dinero, no. Va a ser que no, ¿vale? Me parece mal. A mí me parece de puta madre. A ver, hay una cosa que dicen aquí que me parece bien y hay otra que me parece mal. Tengo que dar las gracias a Juste porque yo no conocía esto. Dice que es un traductor Google, pero bueno. De juegos entre ellas Tencent Holding y NetEase para discutir una mayor supervisión de la industria y la necesidad de reducir los beneficios, lo que provocó una fuerte venta de acciones. O sea, esta traducción no tiene nada que ver con la de Google Translator, eh. Espectacular. Tencent, la mayor empresa de juegos del país, se desplomó hasta un 6,7%, lo que supone su mayor caída desde julio, mientras que su rival más pequeño, NetEase, cayó hasta un 7,7%. El Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista Chino, de China, la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones y otros dos organismos convocaron la reunión para transmitir sus planes de intensificar la supervisión y comenzar a controlar las conductas ilegales, según la Agencia Estatal de Noticias Xinhua. La semana pasada, el gobierno público, una nueva normativa para el sector, que incluye la limitación del tiempo que los niños pueden dedicar a los videojuegos a tres horas semanales. Esto ya lo conocíamos, ¿vale? A mí esto no me gusta. O sea, no me parece bien. Obviamente ya sabemos cómo son los chinos. Los chinos son muy suyos. Pillo sitio, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo algo que puede marcar el futuro de los juegos gacha, porque como sabréis, muchos de ellos vienen del mercado asiático. Y cuidado con esto. Pero bueno, ya sabéis cómo son los chinos. Los chinos son muy chinos y han limitado. Prácticamente esto ya se hace de forma automática. Tú para jugar a muchas cosas tienes que meter tu DNI y es como que deja un registro. Si tú entras y gastas tu registro de X horas, te tiran y ya está. Y eso es algo que no me mola, porque creo que eso es algo que se debe regular más por lo que viene a ser educación aternofilial, ¿no? Por tus padres y tus madres y tus padres y tus padres y tus madres y tus madres. Pero bueno, ya sabemos, insisto, cómo son los chinos. No hay mucho más que decir al respecto. Las agencias dijeron a las empresas que deben hacer cumplir la nueva normativa y romper, atención con esto, romper con el enfoque solitario de búsqueda de beneficios. Es decir, el Partido Comunista China les ha dicho, oye, esto de que vuestros juegos se basen en ganar dinero, simplemente en ganar dinero, no. A mí esto me parece bien, pero cómo enfocas, o sea, es que me resulta difícil el cómo cambiaría un juego gacha para que no fuese igual o qué cambiaría para que no estuviese orientado a ganar dinero. Al final, es lo que hemos dicho anteriormente, todos los gachas, todos los juegos, perdón, están hechos para ganar dinero, pero los gachas, por norma general, se centran más en esto, ¿no? Un montón de micropagos, bla, 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 todo este tipo de cosas. Comprar los personajes, comprar moneditas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿hasta qué punto se puede en un género gacha, o hasta qué punto se consiguiera que un juego gacha está 100% creado para ganar dinero? Porque yo veo juegos y juegos, o sea, yo puedo pensar que un juego no está hecho para ganar dinero, pero seguramente si sea ese el objetivo final, puede estar mucho más currado que otros. Podemos poner como ejemplo Genshin Impact, que es un juego gacha, que está pensado para ganar dinero, pero, bueno, que tiene una mecánica gacha, no es un juego gacha, pero que tiene muy buena calidad y lo que creo que es el trasfondo del juego no es ganar dinero, creo que para ellos, no lo sé, es mucho más importante el producto como tal, no lo que están vendiendo, que no lo sé tampoco, yo al final ahí no me puedo meter porque imagino que cada empresa es lo suyo. Pero yo creo que ese juego como Grand Cross también creo que da un servicio mucho más allá de lo que es simplemente el gacha. O sea, ¿cómo se valora que un juego está centrado únicamente en el gacha? ¿Sabéis? O sea, ¿cómo valoras que el único objetivo del juego es ganar dinero? Es complicado, o sea, yo lo veo bastante complicado. Y con juegos como Grand Cross, por mucho que esté centrado en el gacha y que tenga mucha más mecánica de gacha que Genshin Impact, y que te hagan mucha más falta los personajes que en Genshin Impact, por no decir que en Genshin no te hacen falta, ¿cómo valoras eso? ¿Cómo valoras que lo más importante para ellos es el dinero que no el producto que te están dando? A lo mejor se refiere que el premio de los gachas no influye tanto en el gameplay, sino más bien en las kinocosméticos. Podría ser interesante, podría ser interesante, sería un enfoque interesante. Evolucionarían a cosas como el... pero es que claro, al final... Iba a decir, evolucionan a cosas como el Marvel Future Revolution, pero es que en el Marvel Future Revolution tú sumoneas cosméticos que te dan estadísticas. Tú ignoras la que se lió con las cajas del counter cuando entró CSGO en China. Que eso también es otro rollo. Pero bueno, no dejan de ser cosméticos. Es que también es complicado. En fin, vamos a seguir. Que esto se va a hacer muy largo. Dicen para evitar que los menores se vuelvan adictos a los juegos. Dicen que... y luego hay otra cosa también que añaden, dicen, también deben eliminar los contenidos obscenos y violentos y evitar las tendencias... esto es una cosa de China. Y evitar las tendencias malsanas como el culto al dinero y el afeminamiento. Cosas de chinos. Cosas de chinos. No... no podemos hacer nada más. Pero oye, lo que viene a ser el tema de... esto que ha dicho aquí... ...eliminar los contenidos obscenos y violentos para evitar que los menores se vuelvan adictos a los juegos. Esto es muy importante. Esto es muy, 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 muy importante. O sea, yo... ya estoy hasta los huevos de... de ver a mis primitos. A ver, al final yo soy igual. Y yo he tenido... yo lo reconozco. Yo he tenido problemas con este tipo de juegos porque te generan adicción. Porque... es... está todo muy hecho para que pagues. Está todo muy preparado para que pagues y muy fácilmente genera adicción. Porque es muy fácil meter dinero y la recompensa es tan gratificante. O en algunos casos la recompensa es tan nula. Que... que en cualquier caso... A donde acabas acabando... donde acabas terminando es en meter más dinero. Os digo por qué. Porque cuando tú inviertes dinero en un gacha y te sale bien... Te sientes bien y por ello te apetece más. O sea, dices... ¡Wow! Me ha salido bien. ¡Wow! ¡Qué de puta madre! Esto me acostumbro y... y el cerebro se acostumbra a que si metes algo de dinero te salen bien las cosas. Pero es que... también pasa todo lo contrario si te sale mal. Tú metes dinero, te sale mal y haces... ¡Hostias! Que ya he invertido un dinero X... Y literalmente si no sigo metiendo dinero y no consigo lo que venía buscando... He tirado ese dinero a la basura. Entonces... es una puta mierda. O sea, es... es... Este tipo de cosas deberían ser reguladas. Porque es gambling. Porque es que es gambling. No hay mucho más que decir. El un juego gacha es gambling. Y no es nada distinto a lo que es ir al casino y buscar que te salgan los 3-7. Solo que aquí buscas que te salga el Naruto 6-Path. En el otro lado buscas que te salgan los 3-7. Pero es lo mismo. Y es peligroso. Porque genera adicción. Bastante, además. Por ejemplo, China, para el que no sé si ha sido en 40 años... El chat es increíble. Me hace mucha gracia, eh. Es que no lo puedo olvidar. De repente han crecido mucho. No lo puedo olvidar. Un malicón es en China, ¿no? Muchas gracias. En China, Tencent busca limitar y tener más control sobre las costumbres de juegos de los menores. Para ello prohibirán que menores de 12 años tengan acceso a compras dentro de los videojuegos. No debería... Los menores de 12 años... No sé cómo va... Un menor de 12 años cómo va a hacer compras dentro de un videojuego. Lo tendría que hacer la madre. No, no, no. Lo puede hacer. Lo puede hacer bastante fácil. Luego los padres se encuentran con las facturas. Pero sí, un menor de 12 y un menor de 10 y tal. O sea... Al final la cuenta de Google Play está vinculada a cosas. Los pagos llegan. Es muy fácil darle a comprar. Demasiado fácil, obviamente. Hay formas de limitarlo. Pero es muy fácil darle a comprar. Y ya os digo yo que mi primito, que es más listo que el hambre... En alguna ocasión le ha llegado un pago a la tarjeta de mi tío... Con una skin del Fortnite. Que no tengan solo afán lucrativo. ¿Qué significa? Pues significa que no hagas un juego gacha. Y significa que no hagan un juego gacha. Aquí es donde entran ciertas cosas. Que simplemente esté enfocado a sacar dinero y a sacar dinero. ¿Sabes? Que aporte algo más el juego. Que no sea simplemente un gacha. Y a mí eso me hace feliz. ¿Hasta qué punto... Mira, adiós al Genshin. Adiós F Genshin, tal. ¿Hasta qué punto un juego gacha está únicamente centrado? Es que es lo que he dicho antes. Porque no es mentira. No es mentira lo que dice. Un juego gacha está, por norma general, más orientado a sacar dinero que a otra cosa. Pero ¿hasta qué punto puedes valorar que un juego gacha, por tener la mecánica gacha, no es un buen juego o no está bien? Es complicado. Es bastante complicado. Y precisamente están hablando del Genshin cuando el Genshin es literalmente lo opuesto a necesitar cosas para pasarte un gacha o para tirar, para evolucionar en el juego. Es que no son ni videojuegos, sinceramente. No creo que el Genshin sea un gacha al uso. Aquí lo dice. No creo que el Genshin sea un gacha al uso. O sea, el Genshin Impact es un juego que podría no tener ese sistema de gacha. Pero hay algunos juegos que solo tienen el sistema gacha. ¿Me explico? Los gachas del Genshin están trucados. Yo no sé cuál es el bagaje ni la experiencia que tenga Juste con los juegos gacha. Igual está hablando de algunos casos que yo no conozco. Los que yo conozco no son tal y como los está describiendo él. Él mismo dice que los gachas no los toca. Es que, claro, hacer esto... Pero hay algunos juegos que solo tienen el sistema gacha. O sea, que es solo tener el sistema gacha. Porque es que yo no he visto ningún juego que solo tenga el sistema gacha. ¿Qué es solo tener el sistema gacha? ¿Sabéis? O sea, ¿qué es tener únicamente el sistema gacha? Hay contenido que necesitas el personaje sí o sí. Pero es la parte de la gracia, ¿no? O sea, quiero decir, yo entiendo... Pero esa es la gracia, ¿no? O sea, no es esa la gracia. O sea, a mí es lo que me gusta. En el Genshin te dan free to play. En el Blazing te lo daban free to play. Sí y no. O sea... A ver, sí. A ver, sí. Vale. Sí, en el Blazing te lo daban free to play. Sí que es verdad. Y con los free to play a lo mejor podría farmear más free to play. Pero a mí no me... Hostia, tío. A mí me molaba lo de... O sea, quiero decir... Yo no lo veo algo nocivo. Lo de tirar al gacha. Que eliminas totalmente la mecánica pay to win. Eliminas totalmente la forma de meter dinero. Y haces que la gente únicamente pueda tirar a los banners con monedas free to play. En el Genshin te haces el abismo 36 estrellas con tiempo y personajes free to play. A ver, estamos acostumbrados a que en este tipo de juegos necesitas a los personajes de los banners para hacer ciertas cosas. Y es lo más... O sea, yo creo que ya estamos acostumbrados a esto. Es lo más normal del mundo. No te hace falta meter dinero para hacerlo. Conozco a mucha gente free to play en el Nanatsu. Conozco a mucha gente free to play en el Dokkan. Que se pueden pasar perfectamente todo porque saben invertir sus recursos. En el 7DS ha habido bosses que no he tenido los personajes necesarios y he conseguido pasármelos y conseguir la recompensa. Sí, yo creo que todos. O sea, obviamente... Volvemos a lo de siempre, ¿no? Para rankear es para lo que necesitas ciertos personajes. Y para rankear es para lo que necesitas realmente invertir mucho dinero. Si es que quieres rankear muy alto. Porque, de nuevo, conozco gente free to play en el Nanatsu que es challenger. Porque no hace falta meter dinero. Simplemente hace falta invertir bien tus recursos. Y ser muy inteligente en donde inviertes tus recursos. ¿Es que el personaje para pasarte algo y no lo tienes hace muy difícil pasarlo? Se vuelve un gacha más o menos dependiente. Sí. Sí. Dime final boss escarno si la eris es de 6. Ya, bueno, pero... A ver, dime las guild boss. Ya, a ver. Obviamente hay cosas dependientes del gacha. Pero es como... A ver, sí. Sí, supongo. Si los equipos full R. A ver, lo de los equipos full R es... Es relativo porque eso es cuestión de farmeo. Y lo de la deris es de 6, pues es suerte. Si es que es lo de siempre, ¿no? Al final, una persona que pueda tener X suerte, pues puede tener mayor facilidad para hacer ciertas cosas que tú no porque has tenido peor suerte. Dime entrar a campeón, ¿no? Con las ultis 1 de 6 ahora. Entrar a jugar a Nanatsu ahora es muy complicado. Pero eso siempre ha sido así, ¿eh? Eso siempre ha sido así. La barrera de entrada de un juego cuando entras después siempre es mucho más complicada. Porque la gente va mucho más avanzada que tú. Es totalmente normal. O sea, eso es algo que tienes que dar por hecho. O sea, yo entro a jugar ahora al... Yo qué sé. Al Legends. ¿Y qué voy a hacer? Pues comer polla. Voy a comer polla. Y ya está. Y lo tengo totalmente sabido. Y eso una persona que entra a jugar al juego lo tiene que asumir. Que no quiera asumirlo o que no sea capaz de asumirlo es otra cosa. Pero eso una persona lo tiene que asumir. Si entras a un juego dos años después, tienes que progresar todo lo que no has progresado esos dos años. Vas ahí por detrás. Obligatoriamente. Sí o sí. Sí o sí. Ya está. Pero bueno. Vamos a continuar con esto y luego seguimos debatiendo. ¿Me explico? Los gachas del Genshin están trucados. Porque sabes en cuántas tiradas te dan lo que quieres 100%. Esto se lo dice alguien del chat. Sí. O sea, el Ray of the Legends. Gacha es más la mecánica que el juego. Claro. Esto se lo dice alguien del chat. Y se nota que no tiene mucha idea de lo que son los gachas. No, es que está trucado. Es que tienes que tirar 100 para que te salga. Sí y no. O sea. Esa mecánica, de hecho, es buena. Esa mecánica es muy buena. Porque significa que si no tienes suerte, por lo menos, si inviertes el suficiente recurso, vas a tener al personaje. Pero hay algunos juegos que solo son el gacha. Que prácticamente tú le das al botón auto y llega un momento en el que te dice, hey, el auto ya no funciona. Si quieres que siga funcionando el auto, lo que tienes que hacer es dejarte dinero en las máquinas traga perras del juego y darle al auto otra vez. Aquí es donde me quedé yo. Aquí es donde me quedé yo y no entendí este punto. O sea, ya os digo, yo digo, coño, pues tiene que haber jugado o tiene que tener experiencia de un juego gacha que yo no sé cuáles son. No sé si habrá algún juego del estilo. O sea, yo lo que creo que querría decir aquí es que no, pues no me puedo pasar este evento. Vale, tira al personaje. Gástate dinero en las traga perras del juego, tira al personaje y pásatelo. Y puedes seguir para adelante. Sí, o sea, los juegos gachas son exagerados a nivel conductual. Es como una traga perra, básicamente. Sí. El problema es cómo lo van a regular. Totalmente de acuerdo. ¿Estás diciendo que no? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Pues diciendo, pues no lo sé. Es que literal, no lo sé. Es que cómo regulas eso. ¿Cómo regulas eso? ¿Quitas totalmente la tienda de los juegos? Habría muchísimo menos gachas. Muchísimo menos. Uf, muchísimo menos. ¿Qué haces? Es que quitas la tienda, lo dejas 100% free to play y vives de anuncios. Podrías hacerlo. Hombre, András, ¿qué tal? Yo no he gastado ni un duro en Princess Connect y me sigue funcionando el auto. Sí, yo no he jugado mucho al Princess Connect. Pero... Pero vamos. Yo no he visto ningún juego en el que te quiten recursos por no pagar. De momento. En el Genshin Impact, si tú quieres comprarte cajas... Creo que es esto. Yo qué sé. Comprarte a una... A la mona china que tú quieres, te cuesta 25 euros. Pero luego hay cajas por 5 euros. Y te puede... Y a lo mejor te sale. Ok, eso me parece bien. Pero que no te puedas comprar directamente al muñeco, me parece una mierda. Y hay muchos que son así. A mí esto me pasa. O sea, a mí esto me pasa. ¿Qué iba a decir? A mí esto me pasa con el LOL. Porque yo soy mucho más de divertirme con un personaje. O sea, me divierto mucho más con la mecánica gacha y con las cajitas que con lo que es lo que realmente quiero. O sea, me lo paso mucho mejor. Pero porque yo soy así, igual soy un poco ludópata. No quiero entrar nunca a un casino. Entré a un casino este verano y... Y no quiero volver a entrar nunca más. Porque yo tengo... Yo igual debería tener miedo de mí mismo. Pero bueno. Técnicamente puedes comprar al personaje. ¿No? Puedes comprar al personaje. Entramos a ese debate. Si el juego tiene pity, puedes comprar al personaje, ¿verdad? ¿No? No sé. Técnicamente estás comprando al personaje. Te está costando una barbaridad. Pero estás comprando al personaje. De hecho, el pity es comprar al personaje... Tú estás comprando al personaje y tienes la probabilidad de que incluso te salga antes. Tú no compras un pack donde te da al personaje. Y al precio a pagar depende de la cuenta. Y como tengas el pity. Ya. Bueno, supongo. Sí, sí. Tienes razón. Sería una forma un tanto variable de tal, ¿no? No sé. O sea, técnicamente tú en el Genshin puedes comprar pitys. ¿No? O sea, tú puedes comprar pitys en el Genshin. Y de hecho, la mayoría de los juegos tienen el típico pack que literalmente te compra el pity. ¿Sabéis? Literalmente te compra el pity. Y estás pagando el pity. Independientemente de la cuenta que lleves ya. Sí, entiendo lo que quieres decir. Que tú no te compras el pack pensando en llegar al pity. Tú te compras el pack pensando en las tiradas y en la suerte que puedas tener y que te salga. Entiendo lo que quieres decir, ¿no? Entra el dilema de que si el juego genera lo suficiente para pagar a los empleados para que sigan desarrollándolo. En este tipo de casos suele ser así. Pero bueno, ya visteis lo que pasó con Genshin, ¿no? Genshin recuperó en una semana lo que costó dos años de desarrollo o algo así. Puede ser. Es que tampoco conozco los números a la perfección. Pero por norma general este tipo de juegos generan una de pasta que no es ni medio normal. Y el desarrollo de un juego gacha también, por norma general, ni sé ni quiero hacer aproximaciones de lo que cuesta hacer un juego gacha. Pero yo me imagino que, por ejemplo, hacer el Nanatsu cuesta mucho más que hacer el Dokkan. O de lo que costaba hacer el Blazing. Porque la calidad es bastante mayor. El Dokkan está mejorando mucho últimamente. Pero ya me entendéis. En Magic Arena existiera un mercado en el que tú puedes intercambiar cartas con otra persona. Que solo pueda conseguir ciertas cartas. Abriendo sobres digitales y gastando comodines me parece una mierda. ¿Cuántas veces? Es que eso se cargaría... Es que eso se cargaría tantos sistemas. Pongamos el caso. Siempre sabéis que me gusta hablar del Blazing porque está muerto el pobre. Dice que le gustaría que hubiese un mercado interno para cambiar cartas, para cambiar cosas. Con el resto de jugadores. Entonces, ¿cuántos sistemas te cargas así? O sea, porque el hecho de que yo a lo mejor pueda tener mala suerte y que un colega mío pueda tener muchísima suerte. Hace que yo no vaya a invertir absolutamente nada más de mi tiempo. O sea, quiero decir, aquí es como... Vale, pues yo he tirado al banner todo lo que tenía y lo he sacado dos veces a este personaje. Y tú no la has sacado ninguna. Yo te lo doy a ti y ya está. Si somos colegas te lo doy a ti. Ahí entraría la oferta y la demanda y tal. Pero bueno, yo es que soy un poco más de colegueo y pienso que le daría dos personajes a mis colegas. Pero que ahí se montaría un mercado negro, en cierto modo, creo yo, que sería un poco duro. Claro, tendrías que limitar ciertas cosas. O sea, si pusiesen ese sistema, yo lo que haría es, literalmente, hacerme una cuenta nueva cada vez que salga un personaje, hacer reroll como un puto gilipollas para conseguir al personaje y comprarlo con mi cuenta principal a X precio. Ya sea un precio bajito. Si yo puedo poner el precio, un precio bajito. No puedes poner el precio bajo porque te lo quitan. Te arriesgas a que te lo quiten. Te tocaría estar atento y comprarlo al toque. No veo ningún motivo por el cual eso debería existir en un videojuego. Que solo puedas conseguir cosas a través del azar. Por el morbo de, vamos a jugar al azar a ver qué sale. Y ya está. Para mí eso, como en el LoL, tú en el LoL puedes comprarte la skin. Tú en el LoL te puedes comprar una skin. Pero puedes abrir cajas misteriosas a ver qué te sale. Eso me parece bien. Si tú en el FIFA te puedes comprar la carta que tú quieras, pero luego puedes abrir sobres y quizás en lugar de comprarte una carta que cuesta 100 euros, te compras un sobre que cuesta 4 y te sale. Oye, pues mira, eso que te llevas. Pero no me gusta. En el Genshin no se puede elegir personaje, ¿no? Hay skins que son exclusivas. Yo usted la de las gemas. Sí y no. En el Genshin puedes pagar el piti. Es que es lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, técnicamente no estás pagando el personaje. De hecho, estás pagando el personaje a un precio quizás exorbitado porque tú estás pagando las tiradas, no el personaje. Estás pagando las tiradas. Que te lo asegures no significa que lo estés comprando. No, sí. Yo lo tengo claro. Que yo no estoy comprando al personaje. Que yo eso lo tengo claro. Yo el personaje no lo estoy comprando. Pero sí, a base de comprar, puedo asegurármelo. Que es al fin y al cabo lo que está diciendo. Que tú puedes comprar X a tocateja. Que aquí no estás comprando X a tocateja. Estás comprando la probabilidad, tal, 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 tal. Se les pide que restrinjan los apoyos de los famosos en la publicidad de los juegos. Ojito, ¿eh? Esto es... Esto... Tratan aquí a los videojuegos como... No voy a poder ver a María Carey promocionando el Coin Master. No. Poco más podemos decir sobre esto. Poco más. Os dejo otra vez el video por aquí. Ahí lo tenéis. Por si le queréis echar un ojo. Y hasta aquí el... Hasta aquí el... La expectación por este videito. Carlos Sobera no podrá seguir promocionando casas de apuestas. Lo de las casas de apuestas es otro rollo. Las casas de apuestas... Hunden muchas... Hunden muchas cosas. Las casas de apuestas hunden muchas cosas. ¡Oy! No sé, un poco... A ver, ya os lo digo yo. A mí el género gacha me gusta mucho. Pero porque... Porque... Porque me mola esa probabilidad. Esa... Esa emoción de las tiradas. Pero no deja de ser un pensamiento un poco ludópata. Yo lo reconozco. No deja de ser un pensamiento un poco ludópata. La emoción de a ver si te sale, a ver si no. Pero... También es que, claro... No solo se encierra el... El gacha en los juegos que nosotros jugamos. Hay muchas más cosas. Hay... Pues temas personales. En el caso de que el personaje te guste mucho. Hay... Pues otro tipo de motivaciones también, ¿no? Así que no sé. Es difícil. Es difícil. Gracias por ver el video.